¡Hola gente de YouTube! Hoy voy a enseñar a dibujar una cabeza pequeña de Marshmallow. Lo primero, hacemos unos ojos así, los coloreamos, ahora ponemos la boca, ahora ponemos unos palos rectos aquí y aquí. Ahora los unimos de esta manera, así, y ahora aquí ponemos otra raya más. Y aquí ponemos esto así. A mí me ha salido un poco pachucho, pero os puede salir o así, o también nos puede salir así, no sé, o incluso alguna de estas maneras. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!